El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha vuelto a concentrarse frente a la subdelegación del gobierno para pedir la libertad de Andrés Bódalo, justo cuando se cumplen tres meses de su ingreso en prisión. Bajo el lema 3 meses sin ti, 3 meses contigo, se ha llevado a cabo la concentración que es el paso previo a la manifestación que se celebrará en Jóder, la localidad natal de Bódalo, además de en otras ciudades andaluzas como Granada y Sevilla.